Bueno, vamos a hablar con el líder de un espacio que ya es protagonista con respecto al 12 de septiembre, día de las primarias. Es el referente, digamos, del espacio a nivel nacional y por otra parte encabeza, como precandidato a diputado nacional, ese mismo frente como es Avanza Libertad. No, naturalmente estoy hablando, no necesita mayores presentaciones, del economista José Luis Espera, a quien saludamos en este momento. ¿Qué tal, José Luis? Ponce de León lo saluda, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bien, bien. Bueno, ¿cómo va esa campaña? Muy bien, muy bien. Bueno, como todos saben, ayer a la noche terminó definitivamente el cierre de listas. Estamos muy, muy, muy contentos. Para que va a darle algunas cosas a la gente, esta es una elección legislativa, por lo tanto, como cada provincia elige sus candidatos a diputados, legisladores provinciales y los consejeros, los miembros de los consejos deliberantes de cada ciudad, de cada provincia, son 24 elecciones diferentes, una por cada provincia. Yo voy a competir por la provincia que me vio nacer, en Pergamino, en Provincia de Buenos Aires y vivo en Provincia de Buenos Aires. Así que yo soy el que encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad. Y Avanza Libertad ha logrado una cosa histórica, que es, en la provincia de Buenos Aires, juntar a todo el liberalismo. Los tres grandes partidos nacionales liberales, como el Partido Demócrata, el Partido Autonomista y la UCD, están con nosotros, además de otros espacios como EPA, Libertarios Republicanos, Republicanos Unidos y un montón de asociaciones vicinales. Así que, en primer lugar, estamos muy contentos por haber logrado este hecho histórico y, en segundo lugar, porque tenemos listas de candidatos, prácticamente el 90% de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, casi un país de tamaño. Así que, la campaña, ¿cómo va? Arranca muy, muy bien. Arranca muy, muy bien con una lista de candidatos a diputados de lujo, donde está representado la actividad agropecuaria, una actividad central para la economía argentina. Hay maestros, empleados, ingenieros, gente muy formada. Carolina Pípara como segunda candidata. La verdad que muy contenta. Es decir, en primer lugar, esto es importantísimo, usted es bonaerense, no tiene que andar lidiando con 48 horas para aprobar que es bonaerense como algunos referentes de otras listas. No, no, esas cosas raras nosotros no las hacemos, no, no, no. Nosotros, además, yo, ni, 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 cuando, miren, me mudé a Provincia de Buenos Aires hace algunos años y no dudé en hacer el cambio de domicilio, no es que, no es que, son cosas que están más allá de la política, digamos. La política, en todo caso, será un medio para tratar de cambiar el país, pero no es aquello que yo quiero, es un medio, es un fin la política para mí. ¿Le sorprendió la decisión de Carolina Pípara en acompañarlo, en pegar un portazo en Cambiemos y acompañar este espacio que usted preside? En algún lugar sí, pero en algún lugar no, porque con Carolina cuando nos conocimos en el año pasado, en plena pandemia, en un programa de Mirta Legrán, conducido por Juan Naviale, la verdad que pegamos muy buena onda tanto fuera de cámara como en cámara, y luego esa buena onda se transformó en una relación excelente porque a ella le encantó la propuesta mía, que terminó lamentablemente en saco roto, que era la de armar un gran frente opositor, no un interno adentro junto por el cambio, un gran frente opositor entre todos los opositores, incluyendo junto por el cambio, obviamente, pero sumando al resto de los opositores al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires para hacer un gran paso, y que de ahí surgiera un único gran opositor al kirchnerismo para ganarle la elección legislativa con toda seguridad. Y esa actitud le gustó a ella porque significaba una actitud de mucha generosidad, de nada de personalismo, porque implicaba fundirnos adentro de un gran frente donde seguramente los primeros nombres no íbamos a nacer en los nuestros, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, el diálogo se profundizó y de ahí a sumarse al espacio, una vez que junto por el cambio no lo dejó lugar, hubo solo un paso, digamos. Claro. Uno lo conoce a José Luis Esper fundamentalmente en el plano que más domina, que es el plano económico, pero ahora es candidato y seguramente debe tener que evacuar un montón de consultas o de dudas que los potenciales electores le formulan cotidianamente, ¿no? ¿Cuál es la propuesta, en definitiva, Esper? ¿En qué se diferencia del resto o por qué la gente debe votar a Avanza Libertad? Nosotros somos el único espacio que realmente tiene como obsesión, como preocupación, cortar con la decadencia argentina, cortar con esta tendencia a hacer de nuestro país un país miserable, lleno de indigentes, pobres, villas, miseria, gente viviendo de planes, y transformar a la Argentina en lo que realmente podría llegar a ser un país razonable, como es el grueso de la cantidad de los países del mundo. Los países del mundo no pasan por esta pesadilla económica diaria que pasa a la gente. Ahora, también decimos con toda claridad, además de enunciar estos objetivos, que seguramente lo van a enunciar todos los demás candidatos, decimos con toda claridad las cosas que hay que hacer para lograr esos objetivos. Argentina es un enfermo de cáncer, tiene que hacer quimioterapia. La quimio es barbara, no, es algo horrible, y eso lo digo porque he tenido familiares cercanos afectados por cáncer. La quimioterapia se espelota, pero te salvo de morir de cáncer. Esto es lo mismo, ¿qué preferimos? ¿Morir de cáncer o hacer quimioterapia para evitarlo al cáncer? A que nos mate de cáncer, porque Argentina se está muriendo. Se está muriendo de pobrerío, villamiseria, marginalidad, inseguridad. Y eso tiene una raíz fundamental, una raíz económica fundamental que hay que cambiar. Argentina tiene que dejar y tirar a la basura tres adicciones, no una. A ver. O tres cánceres, si ustedes quieren. Uno, Argentina tiene que tirar a la basura la sustitución de importaciones. Tiene que usar al mundo como una extensión de su mercado, dejar de usar al mundo como manguero, como prestamista. El mercado es amigo nuestro, el mercado quiere comerciar con nosotros. Tenemos todo para venderle al mundo encima. Es una mina de oro en lo que sea, de commodities. Somos una mina de oro en oro, una mina de oro en plata, en zinc, en minerales en general, una mina de oro en agro, una mina de oro en pecuaria, una mina de oro en turismo, en energía eólica. Todas cosas que se recontra demandan en el mundo. Ahora, para que eso sea posible, usted tiene que tomar al mundo como amigo, no como manguero, como prestamista. Para lo cual se necesita no tener déficit fiscal. Ahora, ¿cómo hacemos para no tener déficit fiscal? Y además, poder bajar impuestos, porque la gente no da más de pagar impuestos, está reventada a pagar impuestos. Hay que hacer una gran, 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 gran reducción del tamaño del Estado. Eso requiere no solo de chaniokis, que son un robo al buen empleo público y a los contribuyentes, sino que hay que reformular la concepción del país que tenemos, condicionando la coparticipación federal a los gastos federales que se hagan en cada provincia y que se termine esta coparticipación, que es un verdadero Papá Noel. Y en tercer lugar, hay que reformular todas las leyes laborales, porque con estas leyes laborales el empresario nunca va a querer tomar a nadie, ni en blanco ni en negro, y los trabajadores van a vivir, como vive hoy el 40% de la fuerza laboral, en negro. Estas son las cosas que vamos a llevar nosotros al Congreso. Bien. Quiere decir que hay que cambiar un término en la marcha, en vez de combatiendo, seduciendo al capital. Sí, sí, incluso no solo hay que seducirlo, sino que además esto no se trata de gradualismo versus shock, eso es una discusión de enésimo orden. Acá hay que cambiar el GPS, hay que cambiar la dirección que Argentina lleva. La dirección que lleva Argentina es de colisión permanente, como vemos que todos los planos terminan en crisis, porque hace tres cosas que están mal. Sustitución de importaciones, usando al mundo como prestamista, un Estado elefantiásico que transforma a los ciudadanos argentinos en esclavos, y leyes laborales de la época de las cavernas. Eso hay que cambiarlo todo. Esper, para aquellos gerenciadores, gerentes en realidad de la pobreza, administradores de la pobreza, ¿no?, para su fruto, digamos, individual, que dice, no, pero Esper quiere sacar los planes sociales y la ayuda social. ¿Qué les decimos? Que eso es falso, es falso, eso es totalmente falso. Nosotros queremos transformar los planes sociales en trabajos genuinos, capacitando y educando a la gente que beneficiaría de planes, y dándole facilidades a los empleadores que van a tomar una persona que en el pasado fue beneficiario de planes. ¿Cómo? Eximiendo los de aportes patronales durante mucho tiempo, dado que el beneficiario de planes no genera aportes patronales. Nosotros no somos tarados que queremos incendiar un país. Somos gente que quiere gobernar un país y sacarlo de la tendencia a la miseria. Lo que sí, queremos hacer un país justo para la gente que se lo merece. Basta de chantas, chorros, delincuentes, manejando la cosa política en Argentina. Sobre el fenómeno de los planes sociales, digo unas palabras, sobre un fenómeno asociado a los planes sociales, que es el fenómeno piquetero. Una cosa es la persona que quedó fuera del sistema de tantas crisis que ha tenido Argentina y que termina viviendo, lamentablemente para ella, de un plan social, porque quedó fuera del sistema. Y otra cosa son los vivos que se tratan de encaramar en dirigentes sindicales de los que quedan fuera del sistema, que son los piqueteros, ¿no? Una cosa es ser dirigente sindical, que defiende los derechos del trabajador. Otra cosa es que me vengan a vender, como un gran hallazgo, que hasta los que están fuera del sistema tengan sus defensores. Los piqueteros que cortan las calles, que le hacen la vida imposible a la gente normal. Eso sí que no lo tolero. Planes sociales sí, hasta que el beneficiario de planes tenga trabajo. Piqueteros no. Muy bien, le hago la última. Seguramente vamos a seguir dialogando durante todo este lapso de la campaña. Pero tengo que preguntarle, por ejemplo, en la zona de Pilar hay tres listas que van a disputar la interna de Avanza Libertad, ¿no? Sí. ¿Usted se inclina por alguna en especial o mira de afuera al partido? No, no, no. Nosotros somos muy liberales en ese sentido. No se pusieron de acuerdo, que fue por lo que empujamos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Si no hay acuerdo, se compite, como buenos liberales que somos. Y que ganen mejor. Exactamente. Escuchamos a José Luis Esper, espero que siga usted muy bien, que tenga un buen día. Gracias, muy buen día. Hasta cualquier momento.